Y estamos para seguir con más periodismo adaptado y hoy hablando de turismo, ¿correcto? Sí, claro que sí, la tenemos a Carolina Mazochis. ¿Cómo estás, caro? Bienvenida a Periodismo Aoptado. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, ¿vos qué tal tu tarde? Bien, todo bien, por suerte. Acá disfrutando del calorcito, que está medio loco el clima. Sí, que llueve, que sale sol, que hace frío, que hay humedad, estamos todos, de los huesos estamos, y no hay que peinarse, ¿eh? O sea, tampoco va a estar peinándose porque no se puede. No, no tiene sentido. Hasta que no pase la humedad no tiene sentido. No, no, no. Ahí el perro está hablando que no hay que peinarse. Ahora encima, pobre, con esta humedad, ellos también lo sufren, pobre. Pero bueno, vamos a hablar de, no pasa nada, vamos a hablar de turismo y accesibilidad, ¿sí? Como lo tenés acostumbrado. En este caso, ¿de quién no vas a hablar de esta oportunidad? Vamos a estar hablando de la visita guiada, de cómo me fue en realidad en cuanto a accesibilidad. Recordemos que yo soy usuaria, aparte de ser de técnica universitaria en turismo, soy usuaria de silla de ruedas. Así que hablo también desde mi experiencia como persona que necesito de accesibilidad en cuanto a lo motriz, para realizar las actividades. De la visita guiada al Palacio Barolo. No sé si ustedes lo conocen, el Palacio. Sí. No, ellos estamos hablando conmigo con Luz, ella lo conoce. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad aún. ¿Vos, Luz, hiciste la visita? No, fui el año pasado a unos eventos, porque tiene auditorio para distintas ponencias. Sí. Bueno, para la audiencia, para quienes no conocen, los ponemos un poquito en situación. El Palacio Barolo se encuentra ubicado en la Avenida de Mayo, a más o menos dos o tres cuadras de lo que es la Plaza Congreso. Es decir, está en la Avenida de Mayo, casi en su terminación, llegando a Plaza Congreso. Y es un edificio que la Avenida de Mayo se inauguró a fines del 1800, queriéndole dar esta impronta un poco europeizadora a lo que es esa zona de capital, junto con Diagonal Norte y Diagonal Sur. Y bueno, el Palacio Barolo se inaugura justamente el 7 de julio de 1923, y este viernes se está cumpliendo sus 100 años. Es un edificio de alquiler de oficina, son todas oficinas, son más de 20 pisos de alquiler de oficina. Y lo interesante en cuanto a su arquitectura es que Mario Palanti, el italiano que fue quien construyó el edificio, quiso hacer una alegoría de la Divina Comedia, que es un libro escrito por el Dante, que cuenta justamente su ascenso al paraíso, pasando previamente por el infierno y por el purgatorio. Entonces podríamos decir que los pisos de la planta baja hasta un cierto piso representarían el infierno, los pisos intermedios hasta el piso 13 inclusive, hasta el 14, perdón, representan el purgatorio, y del 14 para arriba sería el paraíso. En cuanto a esto, vieron que nosotros siempre hablamos de que generalmente las visitas guiadas que uno hace o los lugares que uno recorre, si tienen accesibilidad, lo que generalmente suelen tener es accesibilidad para discapacidad motriz o movilidad reducida. Y después vemos el resto. En este caso, la experiencia fue distinta. ¿Tiene buena accesibilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad visual? Porque en la planta baja hay una maqueta áptica, o por supuesto a escala, de lo que es la fachada del edificio. Las maquetas ápticas son esas maquetas que se pueden tocar y que a través del sentido del tacto las personas con discapacidad visual pueden interpretar cómo son los diferentes sectores de la fachada del edificio. Y después, durante el recorrido, tiene también otros lugares donde a través del tacto pueden tener una visita un poco más completa, que no sea solamente la narración del guía en cuanto a lo que les están contando. Eso está bueno. En cuanto a lo que es personas con discapacidad motriz, cuando uno, tengamos en cuenta que, por ejemplo, por certificado de discapacidad, en este caso no hay prácticamente descuento, el descuento es mínimo. El Palacio Barolo está administrado y es privado, no es público, con lo cual recordemos que cuando uno habla de visitar un lugar que es privado, cada uno tiene su política en cuanto a lo que es entradas para personas con discapacidad, por eso también lo aclaro. No hay entrada libre y gratuita presentando certificado, entonces se descarta la entrada libre y gratuita. No, hay un descuento en la entrada, pero realmente es mínimo. Y lo que sí te avisan al sacar la entrada, previo a sacar la entrada, es que los últimos pisos, digamos los correspondientes al paraíso, que es donde te llega al faro y al mirador del faro, son por escalera caracol, por un lugar muy estrecho, con lo cual las personas que tenemos con una movilidad reducida o discapacidad motriz, que se nos complique subir y bajar escalera, ese tramo no lo vamos a poder realizar. Hasta ahí, todo bien, uno decide si lo hace o no, teniendo en cuenta que no va a poder hacer esa parte y teniendo en cuenta el valor de la entrada. O sea, digamos, ahí ya es libre albedrío y uno se ha informado previamente de lo que va a suceder. ¿Cuál es el precio de la entrada, ya que estamos? Si lo podemos... ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Sí. Cuando yo fui estaba a 4.000. Ajá. Entré recién, ¿está? 5.000. Para una vista guiada de una hora y media. Me imagino que los fines de semana salen más, ¿no? No, no, no. Ah, ok. General. Pero bueno, es un numerito. Sí, sí. 4.000 y 5.000 pesos. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, y te dicen esto. Te dicen que a lo que es el mirador no se puede acceder, teniendo un inconveniente en cuanto a accesibilidad para subir y bajar escalera. Y que una vez que el grupo baja del faro, la visita guiada continúa. Con lo cual ahí tenés un tiempo muerto, por así decirlo, de entre 40 minutos, media hora más o menos. ¿El tema cuál es? Uno no sabe lo que hay en el edificio. O sea, uno sabe a grande rasgo lo que yo te estoy contando. ¿Sí? Cuando vos llegás al piso 14, que es el piso donde te dicen, bueno, chicos, ustedes te quedan acá, nosotros subimos, bajamos y después continuamos. Ese piso, el edificio lo que tiene es que cuanto, o sea, el infierno que es los pisos de abajo están muy ornamentados. Tienen molduras, tienen esculturas, digamos, tienen una gran ornamentación. El purgatorio tiene menos y el paraíso tiene menos, pero tienen las vistas. Entonces, te quedás literalmente media hora en un piso donde vos lo que ves es por pasillo, puertita, 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 porque son todas oficinas, por lo cual son privadas y no podés ingresar. Ascensor y ventana, pero una ventana que encima está alta. O sea, es decir, sacaste la foto del ascensor antiguo que te gustó, le sacaste la foto a un par de cosas más y después tenés media hora que no tenés mucho para hacer, digamos. Después de eso, bueno, la gente vuelve, la chica nos dice, bueno, ahora vamos al piso 13, que es el piso de abajo, a la terraza. Bueno, bajamos en el ascensor hasta la terraza, hasta el piso 13. Cuando llegamos al piso 13, la chica me dice, mira, a la terraza se accede por una puerta que tiene doble hoja, no pude abrir una de las hojas y el espacio que queda no pasa a la silla. Ustedes no se imaginarán mi cara cuando me dijo eso. Claro. Por una puerta. Entonces, por una puerta... Yo no, capaz que... Pidiendo ayuda capaz que la puede abrir, ¿no? Pero bueno, yo que sé, no, no sigue. Por una puerta y yo habiendo... Digamos, por una puerta, yo habiendo avisado previamente que era usuario de silla de ruedas, yo saqué la entrada media hora antes de que la visita comenzara, con lo cual tuvieron media hora para decirte, tenemos usuario de silla de ruedas entre los pasajeros que corren o hacemos con esto. Bueno, la cuestión es que mi pareja, yo he ido con él, me ve la cara y le dice a la chica, ¿querés que vaya a ver si puedo abrir la puerta? Ya estaba viendo mi cara. Bueno, la cuestión es que vamos. Era abrir un pestillo. ¿Vieron las puertas viejas que tenían como un pestillo en la parte inferior que iba a un agujero al piso y que si se levantaba eso se corría a la puerta? Bueno, era simplemente levantar eso y se abría la puerta y una vez que se abría la puerta la silla pasaba. Era chumlar un poco la puerta, nada más. Eh, sí. No, pero aparte, de última decirle a alguien si me ayudás a abrirla, ella directamente venía a no se puede pasar. Bueno, menos mal que ahí tu pareja por el arriba cubre. Sí, no, cuestión que bueno, para nosotros era muy larga, pasamos, qué sé yo, ella da la... la explicación de la terraza, qué sé yo, que habrán sido cinco minutos y yo, mientras que ella daba la explicación, no quería ni filmar ni sacar fotos, primero para no interrumpirla a ella, para no molestar. Y segundo para no... que no me salieran veinte personas, porque son grupos grandes, entonces si vos querías sacar una foto te salen dos, veinte cabezas. Yo pensé, como se hacen en muchas visitas, que cuando terminaba la explicación dice, bueno, ahora tienen cinco minutos, diez minutos para sacar fotos. No fue así, terminó la explicación, nos fuimos. O sea, me quedé sin selfie, pónganle, o foto, en el único lugar donde yo tenía una vista panorámica del Congreso. Porque ahí sí yo tenía... No te animaste, porque capaz que, viste, si vos la pedís y te dicen que no, bueno, ya hay la mala predisposición, viste, de las... No, no fue cuestión de animarme, no, no. Fue cuestión de que quería ver cómo estaba hecho el recorrido. Viste cuando ya... Claro. Viene mal barajado y bueno. Sí, 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 ya es como que bueno, listo, ya. Sí, era buen por eso. Y cuando... Y el recorrido termina en el piso siete, donde está el museo del palacio. El museo del palacio son cuatro salas muy lindas, con muchos elementos, pero muy chiquitos a la vez, que se puede ingresar con silla de ruido y se puede recorrer, pero volvemos a lo mismo. Nos mete a todos en una de las salas, nos da una breve explicación y se terminó la visita. O sea, tampoco nos dio el tiempo como para decir saquen fotos, filmen, qué sé yo, como para que se descomprima un poco y uno pueda sacar una foto y filmar. ¿Entienden? O sea, el tema era ese. Era, me hacés toda la chapa y me tuviste cuarenta minutos diciendo nada. Entonces me pareció como que estaba muy distribuida. No, me pareció que la entrada... Sí, sí, sí. O sea, en resumen, todo lo que nos está contando, si hay que ponerle un puntaje del 1 al 10, creo que va a ser un 5 lo que más te decís. Eh, ponele. Es como, y muy bien y muy mal. Sí. Y bueno, el edificio, el Palacio Barolo en sí, lo que es la planta baja, se llama Pasaje Barolo. A ese sector se puede acceder sin pagar. Es de acceso público. De hecho, la puerta está abierta. Uno puede pasar y chusmear y sacar fotos. Digo, no, no pasa nada. Inclusive ahí, en el pasaje, hay una confitería. Y uno de los costados. O sea, lo que yo recomiendo, en definitiva, es vayan a tomar un café, que les va a salir bastante más barato. ¿Se toma el café? No sabe. ¿Recorre? No sabemos. ¿Cómo? Recorren la planta. No sabemos, vamos a conocer el café. Cuatro lucas, no creo que... Bueno, no creo que... Café. Si hoy en día... Sí, bueno. Eso ya sería otro... Ya no seríamos economía, pero... Sí, sí, ya no sería turismo. Pero digo, nada. Y recorran ahí la planta baja, que es donde está más ornamentado y donde tiene, digamos... Por supuesto, se perderían de la explicación. La explicación de la guía sí me gustó mucho. Digamos, la historia, la explicación, todo eso se lo perderían, pero bueno. Claro. Nada. Y por otro lado, hay una serie de eventos que se llaman eventos del centenario, justamente teniendo en cuenta esto de que se va a cumplir los 100 años del Palacio, que se realizan en la planta baja del Palacio y que sí son de acceso público y gratuito. Y les quiero comentar que este viernes 7, a las 19 horas, se va a estar haciendo, les leo tal cual, el evento comenzará a las 19 horas con un concierto de la reconocida pianista Marta Noguera, quien ejecutará un repertorio dedicado a Chopin y luego se proyectará un video que recorrerá los 100 años del Palacio Barolo. La entrada es libre y gratuita en la planta baja del edificio, como les comentaba, y los cupos son limitados y se ingresa por orden de llegada. Es decir, si quieren conocer el palacio, la parte de abajo, aunque sea la planta baja, y si quieren participar del evento, el día que fui yo, hubo una gala de tango que la verdad estuvo preciosa y duró como una hora y pico, y tienen la oportunidad de ir el viernes, les recomendaría que vayan el viernes, lo que sí les recomendaría también es que vayan temprano, que a las 7 vayan a las 6, porque no son muchos cientos, no son muchos lugares, y al ser entrada libre y gratuita, realmente se acaban rápido. Claro. Entonces, bueno. Claro, entonces, en resumen, ¿qué puntaje le ponemos al palacio, a la visita ahí al palacio? ¿Volgar arriba o volgar abajo? No, para discapacidad motriz o movilidad reducida, sinceramente, yo no recomendaría ir por la relación precio-calidad. Eso ya después depende del bolsillo de cada uno, si uno puede pagar esa cantidad de plata, a pesar de... Digo, yo les cuento cómo es y después cada uno decide. Que el palacio es muy lindo, es muy lindo. Que lo que se dijo en cuanto a información está bueno, es bueno. Que la chica fue amable, fue amable, digo, tampoco voy a decir que fue toda una porquería, porque no. Pero bueno, ahí va a ayudar a cada uno si le cierra el precio y lo que se da, lo que no se da, etcétera. Si uno no tiene movilidad reducida ni discapacidad motriz y puede acceder a los ocho pisos por escalera y llegar al paro y tener las vistas del paro, etcétera, que este tiempo muerto de media hora a 40 minutos no lo tiene, sino que realiza toda la visita y ahí capaz que te digo sí, hace el esfuerzo y pagalo. Porque ahí ya estaría gestionando la visita completa, ¿no? Sí, sí, sí. Se entiende. Pero en accesibilidad, si nos referimos a lo que fue la accesibilidad. No, en accesibilidad, no, en accesibilidad ponele que fue un 7 porque yo pude acceder a todos lados menos a los ocho pisos, a los últimos ocho pisos. Ok. Pero hay que tener en cuenta esto, que te puede llegar a tocar a alguien que te diga la puerta no abre, cuando la puerta abre, digo, esas cosas retaron sinceramente a lo que les fue la experiencia en sí. Claro. Si uno se quedaba con la respuesta de la puerta no abre, se daba media vuelta y se iba o seguía esperando y no accedía tampoco ahí, digo, también tiene que ver con eso. ¿Qué opciones te dan? ¿Qué otras alternativas te dan teniendo en cuenta tus necesidades en cuanto a accesibilidad, viste? Eso no existió. Fue una visita regular en la cual yo me tuve que adaptar al medio, porque ni siquiera fue, bueno, invertimos la... invertimos los lugares con él, invertimos el orden de las cosas a visitar, hacemos todo lo que se puede visitar y después te libero y no te quedas media hora esperando. Claro. Porque también podría haber hecho eso, la subida a lo último y yo antes de la subida tomaba el ascensor, bajaba y ya quedaba liberada. Como opción, digo. Sí, sí, también sigue... Sí, sí, que también sigue pareciendo... Que también sigue pareciendo ridículo y me resuena esto de que te decían la puerta no abre y es no solo para una persona con discapacidad, esos accesos se necesitan constantemente por algo de limpieza, algo que tienen que pasar y personas con discapacidad todos los días. que no tienen así ya pasa. Claro. No, el resto pasa, se ve que por eso tampoco nunca se preocuparon en saber cómo se abría la otra hoja de la puerta. Sí, sí, sí. El tema es que hay cosas que hay que preverla por si viene alguna vez un turista con discapacidad, digo, no es que cuando viene el turista vemos cómo lo piro se hace. Claro. Y aparte hace muchísimos años que hacen este recorrido, eso es lo que me llama la atención. Entonces, como yo digo, nunca se les presentó esto de que un turista tuvo que, porque si vos me decís que es una actividad nueva, bueno, quizás no lo pensaron y quizás no se les presentó la oportunidad de que aparezca un turista, entonces, quizás se tiene un poco más de contemplación porque hace muchos años que hacen este recorrido. Entonces, a mí me llama la atención eso de decir no tienen un protocolo de cómo se hace cuando hay un turista con necesidades de accesibilidad, teniendo en cuenta que para discapacidad visual sí tienen un montón de cosas y está pensada la visita. Claro. Me llama la atención que lo hayan pensado para visual y que no lo hayan pensado para motriz, bueno, nada, eso. Sí, sí, se entiende, se entiende. me parece que más allá de recomendar como hago siempre y de incentivar a que vayan y todo, cuando pasan estas cosas me parece que sin desmerecer el lugar, porque ya les digo, las cosas buenas también las digo, está bueno también que la gente lo sepa y que después, como yo les decía, tome su propia decisión, ¿no? De si quiere ir, si no quiere ir, etcétera, pero que vaya sabiendo con qué, al menos con qué me encontré yo como persona que necesitaba la accesibilidad. Genial. Caro, bueno, vamos a agradecerte obviamente por tu tiempo, por estar acá con nosotros en el programa del día de hoy contándonos obviamente tu experiencia en la que hiciste ahí al Palacio, las redes sociales tuyas antes que te pidamos para que te puedan seguir y consultar. Más que nada es Instagram que es arroba turismo y accesibilidad ARC, todo junto y con minúscula. Esa, digamos, es la principal en donde subo tanto fotos como videos y todo. Genial, genial, bueno, ahí la pueden encontrar entonces en Instagram a Caro Masochit para cualquier consulta que tengan un comentario sobre turismo accesible. Caro, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande y nos vamos a encontrar la próxima. Nos vemos el mes que viene, chicos, un beso a los dos. Chao, chao. 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 Gracias.